Señores, un servidor para Alberto Sánchez Lara, machito mamá, acá en la Plaza Zaragoza. Resulta ser que ya empezó la temporada invernal y muchos se preguntan, ¿Dónde venden churros? ¿Dónde venden champurrado? ¿Dónde venden ponche? ¿Saben que dónde? Aquí, en... ¿Dónde, mi estimado Armando y Heidi? En el Espado de Omispos Heidi. Así es, en el Espado de Omispos Heidi. Acá nos esperamos con toda la familia. Atrás de mí, vean ustedes la preparación. Y hay un reto para los locutores que vengan y preparen la rosca, ¿verdad? Sí, es burro. Y es un reto para todos los locutores de todas las estaciones que hay en Quince y Obregón. A que vengan y preparen. Y se van a ganar. Mejor que preparen una rosca. Sí, se va a ganar 10 roscas y un hoyo de champurrado gratis. Ahí para que la donen a una beneficencia pública ahí, que sea. Y que ponen fecha. Sin que ponen fecha para que ya haga esto devolado. Claro que sí. Y si a usted se le anorga los churros, champurrado y ponche, ¡vengan a Armando de Olispos Heidi! ¡Venga! 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 ¡Venga!